De amor Diciéndome así con tu dulce canción Amapora, lindísima Amapora Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapora, lindísima Amapora No seas tan ingrata y amame Amapora, amapora ¿Cómo puedes tú vivir con esa hora? Tal vez en los hierros de tus rejas El amor, el amor sintió su queja Amor, que en mi amante corazón Tendró por mi mal una dulce ilusión Amapora, amapora Lindísima Amapora Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapora, lindísima Amapora No seas tan ingrata y amame Amapora, amapora Dime Amapora Para irme Amapora Norma Amapora Llega Amapora Gracias por ver el video.